llevamos adelante diferentes prácticas en cuanto a configuración de la maquinaria para lograr la mejor implantación de este cultivo que va a estar cuatro años aquí dentro de este lote entonces bueno lo que tenemos que tratar de buscar es de ver cómo logramos el mayor número de plantas a los 120 días en este lote en particular llevamos adelante dos tratamientos con ruedas tapadoras y sin ruedas tapadoras y también con diferentes velocidades en las cuales estuvimos evaluando los niveles de densidad de plantas logradas y en este año en particular lo que tuvimos es una gran eficiencia de siembra en la mejor configuración que fue sin ruedas tapadoras y sembrando a 5 km por hora logramos un 87% de eficiencia de siembra y en otro de los ensayos que tenemos contiguos a esto lo que pudimos ver es que en ese tratamiento también habíamos logrado importantes ventajas en cuanto al número de plantas logradas a los 120 días y que después eso se vio manifiesto en el momento de cosecha o sea logramos 50% más de plantas a los 120 días y después logramos un 27% más de producción en el primer corte no existe una buena ganadería si no existe una buena agricultura entonces son complementarias tenemos que tener presente que la generación de alimentos viene de la mano de la agricultura entonces tenemos que tomar buenas decisiones y hoy las buenas decisiones parten a través de buenas configuraciones de maquinaria buenas tecnologías y justamente hoy en día también el aporte de la de la agricultura digital se está haciendo uso de la misma para lograrlo